Hola, soy Íñigo Izquierdo y estamos aquí en Pamplona, Navarra, en el Club El Molino de Piraguismo y luego el resto de la mañana estaremos con las piraguas recorriendo el río Arga. Una actividad impulsada por el Departamento de Educación y del Instituto Navarro Deporte y Juventud en colaboración con los centros educativos y con el Club Pamplona Piraguismo. Tiene una duración de un día, han pasado, bueno, están pasando por aquí unos 30 centros diferentes, terminaremos con unos 1.200 personas que hayan participado, llenamos al centro de la escuela, le explicamos un poquito cuál ha sido la historia del molino y las actividades que realizamos y se les da una pequeña explicación de lo que es la técnica de paleo. Insiste en cogerlo de esta manera y cuando tú vas a meter el remo en el agua, metes así y luego cuando lo sacas tienes que girar 90 grados para conseguir meter la otra pala. Perfecto. Otra situación que nos puede pasar es que cuando estemos en el río Agua, la piragua se nos caiga. ¿Qué puede pasar si la piragua se nos cae y empieza a caer agua dentro de la piragua? Pues lo que hay que hacer en estos momentos sería levantarla rápido para que no se hunda la piragua y no hunde de agua y entonces tenemos que sacar todo el agua posible y después nos lo vamos a montar. En la piragua se pueden reconocer diferentes cosas, como por ejemplo el tapón, que es importante tenerlo siempre cerrado para que el agua no se introduzca dentro. Esta actividad permite que los alumnos y alumnas conozcan cómo desarrollar un ocio saludable, una actividad física o deportiva en el medio natural, conozcan también cómo es la fauna y flora y el medio ambiente del río Arga y también se relacionen y puedan conocer otros alumnos y alumnas. ¿Qué es lo que hay que hacer en la piragua? ¿Qué es lo que hay que hacer en la piragua? ¿Qué es lo que hay que hacer en la piragua? ¿Qué es lo que hay que hacer en la piragua? ¿Qué es lo que hay que hacer en la piragua? Porque merece la pena que todas las personas interesadas, todos los niños y niñas, puedan tener esta oportunidad de conocer el río, de hacer una actividad lúdico-educativa interesante que se relacionan entre ellos con este entorno natural, conocer también la flor y la fauna y todos tener un punto de vista diferente de una visión de Pamplona desde el río.